Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. A mí me contaron eso de que Ale Roja tiene viruela del mono por trabajar en Noche de Furia. Obviamente ya me pica todo. Pero bueno, son las cosas que te pasan cuando te toca trabajar con Popes Pinzi. Muy bien. Buenas noches, bienvenidos a Silvero. Un programa que se hace, y no se enojen señoras, por citar a Buzz Lightyear hasta el infinito. Y más allá, por supuesto que sí. Alcanzando con la señal de G, quién sabe qué y cuántas galaxias. Sí, así es. Hoy vamos a hablar de eso, de las galaxias, del universo. Porque un nuevo telescopio en órbita está enviando hasta la Tierra algunas de las imágenes más alucinantes e impresionantes del universo que hayamos podido ver hasta ahora. Así que sí, un día nosotros hablamos del precio del lomito. Otro día hablamos de Sri Lanka. Y hoy hablamos de los confines del universo. Así es este programa, señora. Combinamos lo superficial con lo trascendente para que ustedes en sus casas siempre tengan algo interesante para ver. Pero claro, esto no vamos a hacer ahora. Ahora es el momento de que, a pesar de que están en vacaciones y rompen la bola como ellos solos, mandar a dormir a los chicos porque vienen las noticias. Este es el momento del triple más dos. El consejero del IPS, Gustavo Arias, que percibe mensualmente la suma de 30 millones de guaraníes, es actualmente candidato a senador suplente del movimiento Fuerza Republicana del vicepresidente y actual precandidato presidencial, Hugo El Toro Velázquez. En sus redes sociales, este señor se puede ver que dedica su tiempo para hacer proselitismo, mientras en la previsional los pacientes sufren las negligencias, como por ejemplo la amputación errónea de una pierna, y no tienen a quién recurrir. Este debería ser nuestro representante ante el IPS, por cierto. El mismo se pasa haciendo proselitismo con funcionarios y el plantel médico de varias zonas del país de IPS a favor de la candidatura de Velázquez y del expresidente de la ARP en la regional Misiones, el ingeniero Víctor Miranda, quien se postula para senador por el movimiento de Velázquez. Además, apoya firmemente la figura del vicepresidente. Hoy ningún asegurado tiene la confianza de que pueda ir al IPS y salga entero. Gustavo Arias debe estar al lado de los familiares acompañando esta denuncia, la que ya hablamos en esta semana varias veces, pero no le escuché hablar. Es increíble que la familia no sepa quién le operó al abuelo. Lanzó hoy Jorge Alvarenga, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Ustedes sabían que nosotros tenemos un representante en IPS, yo no sabía, pero sí, encima este. Tampoco sé si sería muy buena opción que este, que es tan colorado de derecha, esté apoyando a la gente, era capaz de mandar a apuntar las dos piernas izquierdas que es los asegurados. Noticia número 2. El Tribunal Superior de Justicia Electoral se ve en una encrucijada para garantizar la suficiente cantidad de máquinas electorales para las internas de los partidos políticos, ya que se estima que habrá 9 millones de potenciales electores, al sumar a los de la ANR, la concertación, donde también se incluye de vuelta a los colorados y los demás partidos políticos que no están en la concertación. Carlos María Lubetich, el director de procesos electorales del Tribunal, charló hoy con la Radio Universo 970, Cadenación Media, sobre el uso del padrón nacional en las internas de la concertación. Indicó al respecto que, por una cuestión de principio, no podía emitir opiniones sobre la decisión de sus superiores. No puedo hacer críticas. Si el Tribunal determinó hacer de esta forma, tengo que hacerlo. El entrevistado sostuvo que ahora le corresponde organizar las internas y en ese sentido, ahora van a ver los mecanismos para llevarlas adelante tras la nueva disposición electoral. Vamos a reunirnos y a buscar una fórmula matemática compatible para el tema de la distribución de las máquinas, señaló Lubetich. Actualmente, en el registro electoral hay 4.900.000 máquinas. Sin embargo, se estima que habrá 5 millones de potenciales electores en la concertación y 4 millones fuera de ella. Sumando así ese número que les decíamos al comienzo, 9 millones de votos probables de los electores. Por lo que Lubetich reconoció que existe la posibilidad de que no alcance la cantidad de máquinas electorales. Aníkena, esto termina en una historia de compramos a última hora, licitación para más máquinas y toda esa historia de precios de locos. Noticia número 3. Este miércoles arrancó la campaña No seas puerco en el Mercado 4, que tiene como principal objetivo sancionar a los comerciantes que arrojen basuras sin embolsar en la vía pública y mejorar la imagen del lugar. El director del Mercado Zonales, Juan Villalba, manifestó que han decidido impulsar esta iniciativa en vista a la falta de hábitos de higiene en el citado centro comercial. Hay gente que está acostumbrada, sobre todo los que venden productos orgánicos como choclo, la mandioca, las frutas, las verduras, a ir tirando nomás la basura en la calle y eso es insalubre y además anti-higiénico, expresó el director. La campaña contempla sanciones duras para los permisionarios y para los vendedores que arrojen sus residuos en la vía pública sin haberlos embolsado previamente, ya que de esta manera se facilita también el trabajo de los recicladores. Las multas pueden ir de entre 5 a 20 jornales, lo cual equivale a 490.000 guaraníes, en principio hasta 1.960.000. Y ojalá también la campaña se extienda a otros lugares que a veces también son bastante puercos, ¿verdad? Tipo, por ejemplo, algunas zonas de shoppings y de supermercados. Noticia número 4. Después del veto a la legislación de incentivos y promoción del transporte eléctrico en el Paraguay, el Ejecutivo anuncia muy campante la implementación de un plan de movilidad eléctrica con apoyo de Corea. Después del veto, ayer el presidente vetó esta ley de incentivos y de promoción del transporte eléctrico, el ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, Luis Alberto Castiglioni, aseguró que desde el Ejecutivo existe una visión de largo plazo para construir un ecosistema que permita el desarrollo de una industria de automóviles eléctricos en el mercado local. Con la asistencia de Corea, se pretende instalar un centro tecnológico con énfasis en la movilidad electrónica, que será también el primero en Sudamérica, dijo, y estará en el Parque Tecnológico de Itaipu. Castiglioni justificó el veto del Ejecutivo, alegando nuevamente que la legislación no corresponde a la visión del gobierno. La visión del gobierno, señora, señor, es bastante sesgada. Es como si tuvieran un parche en el ojo de grandes piratas. ¿Será última noticia ya o falta una más? Última ya. El Contralor General de la República, Camilo Benítez, confirmó que el 90% de las denuncias que reciben están vinculadas a irregularidades en las gobernaciones y en los municipios. Hasta el momento se han detectado inconsistencias por más de 400 mil millones. El 90% de las denuncias que reciben tienen que ver con los gobiernos municipales y también con los departamentales, ¿verdad? Ante irregularidades en, por ejemplo, la provisión del alimento escolar, de la reparación de las instituciones educativas, etcétera, etcétera. Hasta el momento, este tipo de denuncias representan inconsistencias por más de 400 mil millones de guaraníes. ¿Sabes la cantidad de plata que eso es? No podemos seguir con este mismo modelo administrativo y de control porque la Contraloría lastimosamente llega tarde siempre. Porque lo que hace es verificar la ejecución del gasto y denunciar si es que hay alguna irregularidad o un hecho punible, mencionó Benítez. La opción que manejan es apuntar al Big Data para manejar esta cantidad de información. Big Garcas, Big Ladrones, lo que son, va a robar así como roban. Así se acabaron las noticias del día. Muchas gracias. Regional Sustentable te ofrece varios productos que potencian tu negocio y además tu crecimiento personal con conciencia hacia el medio ambiente. Ingresa a www.regional.com.br para conocer más detalles. En Regional creemos en vos. Además, Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total, ahora guau, anda. Muy bien, gracias a Personal. Hace unos días, el lunes de noche, específicamente fue cuando el presidente Yankee Joe Biden mostró unas fotografías que parecen haber sido generadas por una computadora o una pintura, pero son reales, son fotos. Cinco en total que tomó el telescopio James Webb en un histórico hito para la astronomía y para la ciencia en general. Porque de algún modo nos permiten viajar en el tiempo hasta miles de años atrás, más o menos a la época en la que nació Joe Biden, básicamente. Bueno, capaz que no tanto, pero hoy queríamos hablar de esto. Del espacio. Y claro que vamos a hablar del espacio. Si sabemos que este video va a tener muchas menos reproducciones seguramente que el de Lauris Diva, ¿verdad? Pero porque vamos a hablar de esto en lugar de esto. Y al paraguayo le gusta esto. Es lo que le gusta. Pero señor, el cupo de historias triviales ya usamos con lo de Lauris y su gallina Hortensia, ¿verdad? Hortensia. Hoy tenemos que hablar de cosas más trascendentales. Así que fuera de la pantalla, Lauris. Gracias. Ok, ahora sí. Vamos para allá. El telescopio Webb es un observatorio espacial que está en órbita desde la Navidad del año pasado y tiene un laburo previsto de entre 5 a 10 años. Así como le gusta a la ministra del trabajo. Cuando cumpla una década, le pagan su liquidación y a su puta casa telescopio. No, mentira. No es eso. Es lo que los científicos prevén que pueda funcionar 10 años. Estaría después sustituyendo esto en los corazones en los corazones de los astrofísicos al anterior supertelescopio que era la referencia que era la referencia hasta ahora, el Hubble. Que bueno, se quedó un poco atrás. Miren esto, por favor. Lo de abajo es el Hubble, ¿verdad? Y eso es hasta ahí es donde podía llegar la formación de las galaxias modernas. Pero el nuevo, el Webb, llegaría hasta la formación de las primeras galaxias. Por eso es que decimos que viajamos en el tiempo. Porque todo eso que estaríamos viendo en estos telescopios es algo que ya sucedió hace millones de años. O sea, estamos viendo cosas del pasado. Y esta nueva tecnología lo que nos hace es nos va acercando cada vez más ¿a qué? Al Big Bang, a la creación del universo, al origen de todo. Señora, si usted es religiosa, no se vayan a enojar. Es un hecho que el universo se creó por el Big Bang. No es que sea una teoría inventada, pero una logia de científicos mazones ateos. Lo que no se sabe nomás es cómo surgió ese Big Bang. Esa explosión primigenia que creó el universo en el que vivimos. Capaz fue Dios. No sé, capaz hizo así o se tiró un pedo. Tenía mala digestión. No sabemos eso, señora. Pero el Big Bang existió con o sin su Dios. Ok, dicho esto, algunos estarán pensando bueno, ¿y qué es lo que hace? Si podemos nomás también poner nuestro telescopio ahí en el patio un ratito y mirar ahí en la estrella, mirar al cielo. Bueno, podemos, sí podemos, claro que podemos. Pero no podemos a este nivel de detalle. No vamos a entrar en las especificaciones sobre su masa, su órbita, sus observaciones debajo del espectro infrarrojo y eso. Porque, bueno, no queremos ni ser tan nerds tampoco a esta hora. Lo que queremos es mostrarles las fotos en primer lugar. Claro que sí. Miren, por ejemplo, esto. Esta es la diferencia que hay de la misma foto ahora, hecha a la izquierda por el Hubble y hecha por el telescopio web a la derecha. Es un poco como hacer una foto con tu Nokia viejo o hacerla con tu smartphone de ahora, ¿verdad? O sea, vamos a quedarnos con la del web por un momento. Y, según contaba en Twitter, Víctor Ruiz, en un hilo apasionante y fantástico, lo que están viendo ahí, señores, señoras, son tres o cuatro grupos de objetos que en realidad están a distancias muy diferentes. Las más cercanas entre ellas son las que tienen esos seis rayitos. ¿Vieron esas que tienen esos seis rayitos? Esas serían estrellas de nuestra galaxia. Todo lo demás no son estrellas. Son galaxias con miles y miles de estrellas y millones y millones de planetas dentro de ellas. O sea, da como para pensar, ¿será que estamos solos o habrá también urreros en esas galaxias? ¿O solamente nos tocó a nosotros? ¡En el exoplaneta! ¿Cuándo se nos va a hacer? Pero esperen, porque la parte más impresionante es esta. Esta foto acá es la de la nebulosa Karina, que ya había sido fotografiada por el Hubble en su momento, pero que ahora está a altísima resolución. Es así como que la foto parece vieja, ¿verdad? O sea, la foto anterior es como, no sé, si miras para visión y la nueva de Gen HD en Personal Flow, ¿verdad? Ese polvo rojo ahí parece polvo del Chaco. Eso, los científicos explican, es un lugar donde están naciendo estrellas. Con todo lo que eso implica, señora. Por ejemplo, para quien no lo sepa, nuestro Sol es un tipo de estrella. Así que nada, solamente pensar en la infinidad de posibilidades a mí ya me entusiasma. No sé, me da, me da un poco, ¿verdad? Después está esa otra foto, la de la nebulosa de los anillos del sur, que es lo contrario, porque es un pedo de estrellas. O sea, es gas de estrellas. Estrellas que ya cumplieron con su ciclo, ya cumplieron con su año de antigüedad, ya explotaron. Es decir, estamos viendo en esas imágenes la muerte de varias estrellas. Marche un in memoriam, si quieren, después en los Oscar, o que es el año que viene. Y la otra, que se ve con detalles, sin precedentes, es lo que se denomina el Quinteto de Stefan. Está a 290 millones de años luz de la Tierra, que en distancia es mucho y en tiempo para llegar, bueno, si son años luz, un año luz son 10.066 años terrestres los perros. Y esto está a 290 millones de años luz. O sea, el resultado sería más o menos lo que vos tardás de salir del centro hasta llegar a San Lorenzo cuando hay paro de camioneros. Así de mucho se tarda. Los científicos consideran que lo que estamos viendo acá es como estas cinco galaxias están ahí en pleno perreo duro, hasta abajo, papi, hasta abajo. O sea, se están tocando, se están acercando cada vez más, están intercambiando material. Un poco como intercambian los fluidos después del reggaetón ustedes, ¿verdad? Lo que se espera que pase es que con el tiempo se terminen fusionando y creando una galaxia gigantesca compuesta por todas estas partes que veíamos ahí en esa imagen, ¿verdad? Y lo último, lo último que queríamos mostrarle era un exoplaneta, que no tiene imágenes, sino tiene la espectrografía de la atmósfera de ese planeta. Es decir, tiene un estudio de la cantidad de luz que absorbe, despide o dispersa un objeto. Ese lugar está a unos 1150 años luz de nuestro sistema solar. O sea, vos lo que tenés que hacer, en cara, salí de Cabo Cañaveral, llegás a Marte, te voleás ahí a la derecha y después bajeás con todo duro, parejo, vas a llegar a un mango y ahí todavía no es. Después vas a encontrar un cartel que dice se vende hielo. Ahí girás en U y después de la despensa a dos hermanos, ahí vas a encontrar este exoplaneta. Esta foto que veían acá tiene de importante algo interesante. Tiene agua ese exoplaneta. O sea, al menos hay indicaciones de que hay neblina y evidencia de que hay nubes, lo cual es una gran noticia porque anteriores observaciones no mostraban eso. Podemos ir a vivir ahí. No sé cuándo, pero se puede. Y nada, yo creo que con eso ya estaba bien el monólogo de hoy. Les mostramos cosas que creo que no sabían, pero nunca podemos dejar nomás acá las cosas, a ver ahí que ya estaban. Porque seguro alguien va a decir y en cambio nos sirve saber todo eso. Y sirve de mucho, Enrique. Sirve de mucho. Sirve para avanzar como civilización. Sirve para descubrir nuevos mundos. Para confirmar que todos somos polvo de estrellas, como decía Carl Sagan. Apenas así una cosita de suciedad de polvo en el universo somos. Para abrir nuestra mente y para ver que probablemente haya muchas más cosas que no podemos explicar que la que estamos recontra seguros que son como dicen en un libro. En fin, mucho. O sea, imagínatelo más que la espectrografía, por ejemplo, eso que se usó para saber que hay agua ahí, se usa acá, en este planeta, en la medicina para diagnosticar después del estudio de los tejidos, por ejemplo, si hay un tipo de cáncer. Por ejemplo, digo, o sea, así funcionan estas cosas, estas imágenes. Y el objetivo de estos bichos tecnológicos es ayudarnos a entender el origen de todo esto que tenemos alrededor, incluyéndonos a nosotros mismos. Por más importante que a veces creamos ser. Seguro también hubo Enrique en su momento cuando Newton pilló que la manzana se le cayó en la cabeza porque existe la gravedad y le dijo y eso fue para qué decirme. Y hoy, muchos años después, gracias a ese avance, tenemos satélites, por ejemplo, y podemos estar mirando la tele y transmitiendo y saber cómo movernos en Cuarto Barrio de Luque sin perdernos y sin que nos acuchillen. Y ya que estamos con satélites y el espacio, ¿sabían ustedes, por ejemplo, que el primer satélite paraguayo, el Guaraní Sat-1, terminó su misión y volvió a la Tierra? Si no lo sabían, ahora lo saben. Y si lo saben y lo leyeron en periódicos digitales, habrán visto un montón de comentarios que son negativos sobre para qué puta gastamos plata en eso, que seguro luego no andaba bien, que se íbaló a caer, etc. Y hay veces que esos mensajes son simpáticos con respecto a estas cosas. Y nuestra, ¿cómo se dice? idiosincrasia en sí, ¿verdad? Pero hay momentos donde decís como que demasiado parece que ya nos gusta autoflagelarnos y pegarnos. Bueno, a algunos les gusta más que a otros, pero eso es un fetiche, señora, y se llama masoquismo, no estamos hablando de eso. No, en serio, medio que estamos instalados en el pesimismo, en que todo va a ser terrible luego siempre, en que no se va a conseguir nada, nunca va a mejorar nada, estamos instalados en algo que se llama indefensión aprendida. O sea que aprendimos a que nos sintamos indefensos ante la realidad que nos rodea. Así que básicamente pensamos que hagamos lo que hagamos, no va a servir de nada, nunca va a mejorar nada, todo siempre va a estar mal. Y a mí me da rabia porque los paraguayos podemos llegar un poco más lejos, ¿verdad? Y vamos a conseguir eso, vamos a conseguir eso alguna vez al infinito y más allá, como esta pareja, por ejemplo, en la expo a la que le pasó esto. Nos quedamos atorados en la expo Mariano Jaja. Arriba, ¿sabes? Boluda. No puedo más, no puedo más, no puedo más, ya. Dígame. No se mueve. A mí me impresiona cómo agarra sus 10.000 y no suelta. Su 10.000, tipo, ese 10.000, papá, yo me voy a morir acá, pero este 10.000, papá, no se va a ir de mi mano. Capaz este no sea el mejor ejemplo, pero ustedes saben a qué me refiero. Entonces, hace unos días en mi casa, mi hijo me vio y me escuchó cansado de tener que hablar todo el tiempo de noticias negativas y del impacto que tienen en nuestro día a día como paraguayos, a pesar de que cada vez le metemos comedia y eso, y me sugirió hablar de otras cosas también en la semana, como por ejemplo, respirar un poquito, mirar al espacio y ver los avances que estamos teniendo. Así que, muchas gracias, Luca, por estar de vacaciones y por el apoyo. Y a todos los que vienen a los comentarios a castigarse y a putear, no sean navairos, admiren lo que estamos haciendo también como especie. Hoy es un gran día para decir que no todo está tan mal. Muchísimas gracias. Venimos enseguida. Donde está nuestra camiseta está el Gen Albi Rojo, por eso la Copa América Femenina Colombia 2022 llega a nuestras pantallas. La selección paraguaya disputa ante Bolivia este jueves 14 de julio, mañana desde las 17 horas, un partido importantísimo. Acompaña a la Albi Roja Femenina por Gen mañana a las 17. Entramos en el último tramo del programa y queríamos hacerlo con altura y por eso nos dispusimos a buscar noticias estúpidas en los países ricos para poder sentirnos un poco mejor por vivir acá en Paraguay. Ya saben, esto hacemos siempre que tenemos para cerrar el programa, este es el segmento que se llama Mogopi Primer Mundo. Vamos a irnos a Japón, el hogar de las artes marciales, del sushi, del sake, donde la tecnología más innovadora se mezcla con las tradiciones milenarias. Japón es un país con una alta densidad poblacional y por eso existen hoteles donde pasar la noche cuyas habitaciones tienen forma de cápsula. Como ven ahí, esto pues había en Pokémon y eso, son baratos, cómodos y un poco claustrofóbicos, pero el ser humano se acostumbra a estos espacios básicamente porque no le queda otra opción. Por eso no más. Dicho esto, hablemos un rato de la noticia que nos llamó la atención esta semana. Es que, teniendo en cuenta que los japoneses viven en casas bastante pequeñas, uno esperaría que las casas de los perros también fueran pequeñas, pero no tanto, al menos no las casas de todos los perros. Es que una empresa llamada Cultural Property Structural Plan Company anunció su nuevo proyecto llamado Inuden que consiste en lo siguiente, construir casas para perros de alta calidad por un módico precio. 150 mil dólares. A la una, 150 mil dólares a las dos. Bueno, la alta calidad de las casas los perros no tienen que demostrar nada. No se tienen, miren lo que, esperan un poco un momento. Ese es el tamaño de la casa para el perro. 150 mil dólares por eso. Amigos de la Property Structural Plan, una cosa que les quiero comentar, porque los perros se van un poco a la puta ya, ¿verdad? ¿Cómo van a construir casas para perros por ese precio? Pende, tabra y pama, que hacen negocio con el Estado para guayos, ¿de qué van a estar hechas? ¿De bife, chorizo? Porque si es así no van a durar nada, el perro va a terminar comiendo todo y con cólicos. Así que, espera un ratito, a este programa. Ok, perdón, parece que estas casas para perros las van a construir los mejores artesanos de Japón a mano y con materiales muy buenos. Nada del cielo raso, ese yare que le ponemos acá a nuestras casas. No, no, no. Allá van a usar ciprés japonés tallado a mano. La base va a estar hecha de granito y el techo va a tener láminas de cobre estirado. Además, se van a usar las técnicas de construcción tradicionales a la hora de construir templos, castillos y santuarios en Japón. ¿Y todo para qué? Para que perro cheto no sepa apreciar esto, ¿verdad? Porque el perro va a vivir mejor que vos, va a vivir ahí sin darse cuenta de todo el laburo que supuso construir su casita. Capanio va a mear adentro, va a cagar, va a empezar a rascar las paredes, va a destruir en un mes. Mi perro, ya guay, destruye eso en un mes. Ustedes van a decir, bueno, pero si el dueño se pudo gastar 150 mil dólares en construir una casa cheta a su perro, puede pagar para que la reconstruyan nomás. Y sí, pero el problema es que la Property Structural Plan Company solamente construye una casa al año. Los señoritos no quieren estresarse trabajando, no quieren estresarse trabajando demasiado. Debería venir a Noche de Furia, o que no sé. En serio, a ver la casa otra vez. ¿Cuántos metros cuadrados lo que tiene esta casucha, esta cucha? Uno. Uno tiene. Tan exclusivo porque son estos tipos que tardan un año en construir un fucking metro cuadrado. ¿Podemos ver el proceso de construcción, por ejemplo? Podemos ver. Listo, veamos. A la lara gana, gracias. Bueno, puede ser. Está buena la casa amigos japoneses porque después cuando uno va a visitar todo parece que está lindo, pero después entras a vivir y encontrás todos los problemas. Espero nomás que al menos la casa tenga aire acondicionado por lo menos porque si le pones láminas de cobre estirado en el techo eso se va a recalentar en verano y los perros japoneses son peludos. O sea, van a terminar viviendo en tu casa, trabajando ahí. En fin, todo esto para una mascota que no sabe ni siquiera cuánto tiempo va a vivir. Imagínate que el dueño del gato mochilero por ejemplo se hubiese gastado todos sus ahorros en una casa como esta para su amigo gato. Ay, pobre gato. Será que ya consiguió el laburo de ese a la ganda. Tienes que intentar venderla en clasipar después, pero se va a depreciar por ser usada y sobre todo porque otra mascota se murió ahí adentro, así que nadie quiere una casa fantasmagórica. Pero resumiendo un poco, esta gente va a construir un metro cuadrado de casa de perros al año y van a cobrar 150 mil dólares. Ok, ¿cuánto sería de materiales y cuánto sería de mano de obra? Ponele que los materiales mega chetos son, no sé, 6 mil dólares. Te quedan 144 mil, unos 12 mil al mes por trabajar durante, no sé, nada, para trabajar un año construyendo un metro cuadrado. Es un buen negocio, es un buen negocio, lo reconozco, pero bueno, quién puta soy yo también para juzgar, ¿verdad? Si yo tuviera 150 mil dólares, bueno, no sé, lo primero es que nunca lo voy a tener esa plata porque trabajo ni un gen con ustedes, ¿verdad? Y para empezar, y para seguir, si consiguiera 150 mil dólares, mi señora se va a ocupar inmediatamente de gestionar eso para evitar que yo gaste esa plata en lomitos, ¿verdad? Que con el precio actual, 150 mil dólares se gastan en dos semanas por ahí, no, con 150 mil dólares, ¿qué podríamos hacer acá en Paraguay? En Santa Teresa, nada, ahí los departamentos están en 250 mil para arriba, pero no sé, en Villaliza, por 150 mil dólares podrás hacerte una mansión con patio, con quincho, con pileta y con aire acondicionado incluido, no como los japoneses estos, o sea, que no le ponen nada a la casa de sus perros, ni luces LED, no tiene un karaoke, no tiene nada, en fin, muy bien, así se acaba este programa, venimos mañana a las 9 de la noche como siempre, chau. ¡Gracias! Hola, soy Mike Silvero y mis compañeros de redes me pidieron que les digan que se suscriban y hagan clic por favor en la campanita, no sé, lo de campanita a mí me suena un poco sexual, pero ellos saben lo que hacen, creo, ¿verdad? Bueno, si no saben ya es demasiado tarde. ¡Gracias!